¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por su compañía en esta edición local de The Latinos. Les saluda Diana Fuentes. Un cartero salió ileso después de que su camión se incendió la tarde del lunes causando grandes retrasos en el tráfico. El incidente sucedió justo antes de las 4 de la tarde en la intrastatal 394 cerca de Carlson Parkway en Minnetonka. Oficiales y bomberos trataron de extinguir el fuego, pero rápidamente incendió todo el auto antes de que los bomberos pudieran hacer algo al respecto. Afortunadamente el conductor salió ileso del automóvil y ningún otro automovilista resultó herido durante este incidente. La causa del incendio aún se desconoce.